Con el alma dolorida, tanto tiempo para amarte, y adorarte prenda mía. Ay, marea, ya vuelvo a verte, con el alma dolorida, tanto tiempo para amarte, y adorarte prenda mía. Ay, sí, ay, no, ay, no, ay, sí, no te peines con el peine, no te peines con el peine, que me peino yo. Ay, sí, ay, no, 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 ay, no